hey hola aquí te traigo estas maravillosas rosas de foamy muy fáciles y que seguramente le van a encantar a tu mamá también te invito a que vayas al otro vídeo donde te muestro cómo hacer estos hermosos girasoles y te invito a que me sigas en mis demás redes sociales como youtube facebook y tiktok ahora sí los materiales a utilizar son páginas de foamy páginas de papel bond silicón tijeras plumones una plancha de cabello empezaremos haciendo los moldes que serían en este caso un corazón bien podrías imprimirlo pero aquí te muestro cómo fácilmente lo puedes hacer tú ahora vamos a dibujar los moldes sobre el foamy color rojo y aquí recortaremos otro corazón pero que sea un poco más pequeño y aquí de nuevo recortaremos otro corazón que sea más pequeño aquí empezaremos a planchar los dándole esa forma a pétalo la verdad no es muy difícil solo tienes que doblarlo la mitad y pasar a la plancha ahora agarraremos el pétalo más pequeño y lo enrollaremos como si fuera un cono y empezaremos a pegar los pétalos uno encima del otro vamos a ir recortando algunas puntas sobrantes vamos a ir recortando las pétalos uno encima del otro vamos a ir recortando las pétalos uno encima del otro aquí utilizaremos un molde de hoja que yo también lo hice que es muy fácil solo dobles lapas y de papel pone en 4 y corta la forma del pétalo ya lista nuestra hoja vamos a empezar a plancharla doblándola a la mitad y pasándole la plancha de cabello así como te muestro en el vídeo y 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 ¡Suscríbete al canal! Ya teniendo lista la hoja vamos a pegarla junta con la rosa Ahora la vamos a incrustar en el palito de madera Para asegurarle le vamos a poner algo de silicón Y así es como nos queda esta increíble rosa Y la verdad es súper fácil de hacer No lo parece pero sí lo es Yo te animo a que la hagas Será un muy bonito detalle para tu madre O abuela o cualquier otra persona que tú quieras dársela Si quieres ver el procedimiento para hacer este girasol Pásate por mi canal de YouTube o por mi cuenta de Facebook Grouches Porver ¡Suscríbete al canal!